Bueno Chimo, vamos con tu vídeo, a ver qué vemos, ¿vale? Mira, los gestos a nivel técnico están bastante bien, porque al fin y al cabo vienes del tenis y eso se nota. Entonces, bueno, la verdad que hay poquito, poquito, poquito que decir. Si acaso lo único, si te das cuenta la mano izquierda, en la pared de fondo y cuando no hay pared, ahí ves que tardas en soltar. Pero bueno, eso lo hablamos ya también durante el curso, que igual ahí lo que hacía falta era que soltaras antes de que llegara la bola, o según te va llegando la bola. En la pared lateral sigue pasando lo mismo, la lectura de la bola es buena. Aquí en esta grabación se ve borroso, acuérdate que más o menos por el frío se quedaba como si se perdiera un poco la imagen, pero bueno, eso lo pasa en este. A nivel de pared lateral la lectura es bastante correcta, lo único es seguir marcando un poquito esa soltura de pala por parte de la mano izquierda un poquito tarde. Que en estas bolas no lo vas a notar, pero lo más difícil es sí. Por lo demás no está mal, la posición es semiabierta de pies, pero para poder jugar en diagonal, que es donde estás jugando, está bastante bien. Y técnicamente está bien, el codo va pegado, el brazo sale hacia adelante, la mano izquierda la quitas de en medio, tienes buena actitud de movilidad de pies. O sea que la verdad es que son unos gestos bastante correctos. Aquí en el revés con y sin pared pasa un poco igual, la izquierda está bien puesta, la distancia es correcta, el gesto plano es muy bonito, o sea que entra dentro del gesto que tienes que hacer. Y la verdad es que está técnicamente muy correcto. O sea que a nivel de juego y de ejecución de golpes desde luego está muy bien. Seguro que para tus alumnos eres un profesor que hace bien las demostraciones y eso es importante. Vamos a ver la volea de derecha. En la volea de derecha a lo mejor lo único que sí que podríamos utilizar es un poco más como ahí el giro del cuerpo para dar el paso hacia la volea. Pero bueno, lo has hecho en las dos primeras más de frente y ahora estás marcando un poquito mejor el gesto. De todas maneras, el estar un poquito más agrupado y dejar que la pelota te llegue un poquito también te va a venir mejor. A ver la volea de revés, la volea de revés, aquí lo único en la volea de revés es que cuando juegas en diagonal la buscas como muy delante, te das cuenta, es lo único porque luego para el paralelo no está mal. Igual para el paralelo podríamos seguir buscando la bola con el pie como ahí, pero bueno, no está mal. Lo único que en la de diagonal yo esperaría un poquito más a que te llegue la pelota, no me iría tan rápido a buscarla. En la bandeja, bueno, en la bandeja ya vimos que tuvimos que hacerlo en el revés, en el lado del revés y la verdad es que te salió bastante bien. Lo único que mira, puntualizaría otra vez el tema de que la mano izquierda la sueltas tarde y bueno, en momentos puntuales puede que no sea una ayuda, todo lo contrario. Pero luego el resto no está mal, el punto de impacto es bastante bajo, sale por el lateral y te salieron unas ejecuciones bastante buenas. Así que nada, espero que te gustara la experiencia y nos vemos pronto, ¿vale? Venga, chao.